Los taxistas ahora serán aliados. De ser desacreditados como delincuentes por los constantes casos de falsos taxistas, esta vez la policía y el serenazgo los han convocado para luchar contra la inseguridad ciudadana. El plan consiste en que más de 7.000 taxistas con el sistema de interconexión puedan vigilar la seguridad de la población e informar a la policía o serenazgo para que actúen de manera inmediata. El tema de la seguridad ciudadana es tarea de todos, pero aquello de tarea de todos no tiene por qué ser solo una prédica, sino que tiene que materializarse en hechos y acciones concretas. Yo creo que en la medida en que trabajemos de esa manera vamos a impedir, como ya se ha dicho, que puedan llegar acá los secuestros al paso, las extorsiones como ocurre en el norte. Eso nunca debe llegar a Huancayo. Y nuestra reacción no debe ser cuando lleguen ese tipo de lacras, sino más bien prevenir. Además, el próximo año se concretará la instalación de un sistema de videovigilancia con un presupuesto cercano a más de 7.000 millones de soles. Esto contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana en Huancayo.